¡Suena así! En mi dulce hogar Y un momento a otro Y a todos la vio Mi madre se nos fue Mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban con dolor Mi madre se nos fue Mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban con dolor Es por eso que les canto Cuando diste el corazón A todos mis hermanos Me tuvieron como yo Es por eso que les canto Cuando diste el corazón A todos mis hermanos Me tuvieron como yo Es por eso que les canto Cuando diste el corazón A todos mis hermanos Me tuvieron como yo Y como bailan las chicas bonitas Ahí La cintura chilita La cintura viviana ¿Qué? Rompelo, 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 rompelo ¡Oye! Con tu cuerpito ¿Ves? ¡Ay, ay! ¡Sabemos por lo mejor de la cumbia! Éxitos inovidables Para bailar Para bailar y gozar con toco Y su grupo ¡Imaginación! ¡Eso es, ocho linda! ¡Arriba la mujer! ¡Sí! ¡Voy a violeta! ¡Vamos, Silvia! ¡Isabella! ¡Silvia! ¡A mucha! Piedra blanca, piel negra Va buscando mi camino Piedra blanca, piel negra Va buscando mi camino A buscar otra ¿Dónde hay De mamita? A buscar otra ¿Dónde hay De mamita? Río, grande, caudaloso ¿Por qué no vienes conmigo? Río, grande, caudaloso ¿Por qué no vienes conmigo? A buscar otra ¿Dónde hay De mamita? A buscar otra ¿Dónde hay De mamita? Baila Santanita, baila Para la gente de la segunda edad Sí, eso Eso, chiquita, eso Ay, violeta Ay, querida Henry El rey de la papa Henry ¡Salud! Si me quieres, si me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Ay, me sé, chiquita Si me quieres, si me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Ay, querida ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? Ay, querida Ay, querida Ay, amor Amor, amor Todavía Eso, eso Así bailamos con toco Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y después de bailar sabroso Salud muchachos, salud, salud Que vive el centro, Camuchita Claro que sí